En este vídeo seguimos con el tema 8 del curso de programación y lo que vamos a ver es la clase file en java. Esta clase nos proporciona funcionalidades para manipular tanto archivos como directorios en el sistema de archivos de nuestro sistema operativo. Esto nos permitirá acceder a esos ficheros para realizar todo tipo de operaciones con ellos, ya sea leer información, escribirla, borrar los ficheros o cualquier otro tipo de operación. Entonces lo que vamos a ver en este primer vídeo es cómo crear instancias de esta clase file para acceder a los ficheros y algunas de las operaciones básicas que podemos hacer con estos ficheros. Y bien, esta clase file forma parte del paquete java.io y tal y como se ha mencionado en la introducción, esta clase nos proporciona funciones para manipular tanto archivos como directorios. En sí, la clase file no la vamos a utilizar para leer y escribir datos en el fichero, sino que la vamos a utilizar para acceder a la información del archivo o del directorio. Podremos obtener su ruta, su tamaño, atributos, permisos y cualquier otro tipo de información. Pero para modificarlo como tal, lo haremos a través de otras clases. Sin embargo, esas clases que nos permitirán tanto escribir datos en el fichero como leerlos necesitarán previamente una instancia de la clase file. Es decir, primero se crea una instancia de la clase file para representar un fichero o una carpeta que tengamos en nuestro dispositivo y luego el resto de clases podrán manipular esos ficheros a partir de esa instancia de la clase file. Es por ello que esta clase file es la base antes de realizar cualquier operación de manipulación de ficheros, ya sea lectura, escritura, borrado o cualquier otra operación. Y para poder crear instancias de esta clase file tenemos distintos constructores. Aquí podemos ver dos ejemplos, cómo crear una instancia de la clase file utilizando una ruta con el nombre del archivo incluido y bajo haciéndolo a través de un constructor que recibe dos parámetros, como primer parámetro la ruta y como segundo parámetro el nombre del archivo. En el primer caso, archivo 1, lo que haría sería almacenar en esa instancia llamada archivo 1 el archivo que se llama archivo.txt almacenado dentro de la carpeta al, dentro de la carpeta ruta, respecto a la ruta donde se esté ejecutando ese programa. Es decir, si ahora por ejemplo estuviera en el escritorio en Windows y ejecutara esta primera instrucción, lo que haría sería guardar una instancia que hace referencia al archivo llamado archivo.txt y que está en el escritorio dentro de una carpeta que se llama ruta y a su vez dentro de una carpeta que se llama al. Y bajo haríamos exactamente lo mismo, pero en este caso primero creamos una ruta a ese directorio. Podemos crear instancias de file que sean tanto archivos como carpetas. Si es un archivo deberemos poner el nombre con su extensión, mientras que si es un directorio únicamente pondremos la ruta. En este caso, la instancia llamada directorio es una carpeta que se llama directorio, que está dentro de la carpeta al y dentro de la carpeta ruta. Todo esto tomando como origen la ruta desde la cual se ejecuta este programa. Tomando el mismo ejemplo de antes, suponiendo que trabajamos en Windows, esta instancia de la clase file llamada directorio hará referencia a una carpeta que está en el escritorio. Dentro del escritorio, en la carpeta ruta, dentro de la carpeta ruta, en la carpeta al y finalmente dentro de la carpeta al hará referencia a una carpeta que se llama directorio. Y archivo 2, en este caso, haría referencia a el archivo llamado archivo .txt que está dentro de la carpeta directorio. Realmente, archivo 1 y archivo 2 no acceden exactamente al mismo archivo. Archivo 1 accedería al archivo que está dentro de la carpeta al, mientras que archivo 2 accedería al archivo que está dentro de la carpeta directorio. Y bien, pasemos ahora a ver los principales métodos que nos ofrece esta clase file. En primer lugar, aquí tenemos en rojo el constructor, que hemos visto antes, el cual recibe una string con la ruta. Esa ruta podrá ser tanto una carpeta como un fichero. Y a continuación, tenemos una serie de métodos que podemos utilizar a través de una instancia de la clase file. En primer lugar, tenemos boolean create new file. Este método se utiliza para crear un archivo vacío con la ruta definida por la instancia de la clase file. Este método, como es un método de instancia, únicamente lo podremos invocar una vez tengamos un file. Entonces, aquí habrían dos opciones. Si esa instancia de la clase file hace referencia a una ruta de un archivo o una carpeta que existe, al invocar sobre esa instancia al método create new file, ese método devolverá un false si ya existía el archivo o la carpeta. Mientras que si no existía, devolverá un true y a su vez creará el archivo. Entonces, como podéis ver, el resultado del método nos indicará si ese archivo ya existía o se ha creado, ya sea un archivo o una carpeta. A continuación, tenemos el método delete, el cual borrará tanto un fichero como un directorio. De nuevo, para invocar al método necesitamos una instancia de la clase file. Si esa instancia está enlazada con un archivo o una carpeta que existe, pues me devuelverá un true y lo borrará. Mientras que si me devuelve un false es porque ese fichero o ese directorio no existe o no ha podido borrarlo. Y aquí un detalle importante es que un fichero lo podemos borrar sin ningún problema, pero para borrar un directorio, para borrar una carpeta, obligatoriamente esa carpeta no deberá tener ningún fichero, ya que si dentro de la carpeta hay un fichero y utilizamos el delete para borrar una carpeta, no nos dejará borrarla. De todos modos, más adelante iremos viendo ejemplos de cada uno de estos métodos. A continuación, tenemos el método exist, el cual nos indicará si ese fichero existe o no existe. Luego tenemos los métodos getName y getParent, que nos devolverán una string tanto con el nombre del fichero sin la ruta como con el nombre de la ruta a ese fichero o directorio padre. Aquí faltaría poner que devuelve la ruta al fichero directorio padre. A continuación, tenemos el método listFiles, que obtiene un listado, un array de instancias de la clase file, con los ficheros asociados a un directorio. De nuevo, aquí nos hará falta una instancia de la clase file asociada a un directorio. A continuación, tenemos dos métodos también muy importantes que nos permiten comprobar si esa instancia de la clase file es una carpeta o es un fichero. En ambos casos, nos devolverá un through si se trata o de un fichero o de un directorio y de lo contrario devolvería un false. Luego el siguiente método nos devolvería la ruta absoluta del archivo o directorio, es decir, desde la unidad raíz. Si estuviéramos en Windows, desde la carpeta raíz, ya sea la unidad C, la unidad D o la que sea, nos pondría toda la ruta absoluta de ese archivo. Aquí en este caso no lo haría respecto al lugar donde se esté ejecutando ese programa, sino que lo haría desde la raíz. Y luego tenemos los métodos mkdir y mkdir que nos permiten crear tanto un directorio como un árbol de directorios. Ese punto de origen de la creación de ese directorio o esos directorios está representado de nuevo por la instancia de la clase file. Aquí de nuevo estos métodos devuelven un booleano. Si el directorio ya existe o no se ha podido crear, el método devuelve un false. En cambio, si el directorio se crea correctamente, nos devolverá un through. Y bien, para que podamos ver esto con un poquito más de profundidad, vamos a ir a la API de Java, en concreto a la clase file y veremos algunos de estos métodos. Para ello, escribiremos API Java 20 y en el primer enlace entraremos a la API, como ya vimos en la unidad anterior. Iremos al javabase y dentro del javabase tenemos en primer lugar el paquete java.io, que es donde se encuentra la clase file. Si bajamos un poco, podemos ver que aquí tenemos la clase file. Como podéis comprobar, esta clase hereda directamente de object, implementa estas dos interfaces. Aquí tenemos la cabecera de la clase. Bajo, en primer lugar tenemos las constantes estáticas, los distintos constructores y bajo ya los métodos. Por ejemplo, si quisiéramos ver el funcionamiento del método create new file, pulsaríamos encima y aquí tendríamos una descripción de ese método. Fijaros aquí en el detalle que este método puede propagar una excepción de tipo ioException. Por lo tanto, siempre que intentemos crear un nuevo archivo a través de este método, deberemos incluirlo dentro de un bloque tryCatch o propagar esa excepción. Esto es así porque puede que en ocasiones no tengamos permisos para poder crear un archivo dentro de una carpeta o dentro de una unidad. Entonces, por ello, obligatoriamente me obliga a propagar esa excepción o capturarla. Aquí abajo tenemos el método delete, el cual nos indica que borra un archivo o una carpeta. Nos indica que si es un directorio debe estar vacío para poder ser borrado y que nos devolverá un through si ha sido borrado y un false en caso contrario. Entonces, aquí tendríamos cada uno de los métodos que nos ofrece esta clase file. Simplemente sería ir consultando cada uno de estos métodos e ir utilizándolos. Aquí, por ejemplo, tenemos el mkdir y el mkdir, luego tendríamos rename to, set last modify, etcétera. Entonces, a partir de ahora, como ya sabéis utilizar la API, pues podéis ir viendo los distintos métodos que nos ofrece esta clase file e ir haciendo todo tipo de pruebas. Bien, pero en nuestro caso vamos a volver de nuevo a la presentación y pasaremos a ver una serie de ejemplos. En primer lugar, tenemos dos casos de uso en los cuales accederemos tanto a un fichero como a una carpeta. Veamos primero la parte de arriba. Creamos una instancia de la clase file, la cual se llama fichero y le asociaremos el archivo, el fichero ejemplo1.txt. Como no lo hemos puesto ruta, este archivo deberá estar exactamente en la misma carpeta donde se ejecute el programa. Entonces, a continuación, hacemos un if fichero exist, println, el fichero existe. De lo contrario, un else, println, el fichero no existe. ¿Qué pasará aquí? Pues que si en la carpeta donde ejecuto el programa existe el archivo ejemplo1.txt, me mostraba por consola que el fichero existe. De lo contrario, si ese fichero no existe en la carpeta, me mostraba por consola el fichero no existe. Y a continuación, utilizamos tanto el método getName, como el método length, como el método getAbsolutePath. Ambos métodos, fijaros, que los invocamos a través de la instancia fichero. Entonces, si el fichero existe, obtendremos la información. De lo contrario, veremos ahora en Visual Studio Code qué sucede. Entonces, en este primer ejemplo lo hacemos sobre un fichero, mientras que en el de abajo hacemos exactamente lo mismo, pero con una carpeta. La diferencia es que aquí, a la instancia de la clase file, le llamamos carpeta y entre paréntesis no ponemos un archivo, ponemos una ruta. Aquí no deberemos poner ninguna extensión. Y a continuación, utilizamos de nuevo el método exist sobre la instancia llamada carpeta. Si me devuelve un true, eso es porque la carpeta existe. De lo contrario, no encontrará la carpeta y me mostrará por consola la carpeta no existe. Y de nuevo, a continuación, invocaremos a través de la instancia llamada carpeta de la clase file a los métodos getName, length y getAbsolutePath. Y para que veáis realmente qué se muestra, pues vamos a ir a Visual Studio Code, donde tenemos el mismo ejemplo de la diapositiva. Aquí estoy haciendo referencia a un archivo que se llama ejemplo1.txt. Aquí debemos tener en cuenta que cuando ejecute este programa, lo voy a hacer sobre la carpeta cursoProgramaciónJava, que es la carpeta raíz, donde tenemos todos estos archivos. Entonces, en esa raíz tengo todas estas carpetas y además un archivo que se llama archivo.txt, ejemplo.txt y nuevoarchivo.txt. Ejemplo1.txt realmente no lo tengo, no existe. Por lo tanto, me deberá indicar que el fichero no existe. Mientras que en el caso de bajo, estoy accediendo a la carpeta Users de la unidad C. Esta carpeta sí que existe. Entonces, si ahora lo ejecuto, fijaros que en el primer caso me indica que el fichero no existe. El nombre me lo muestra igual, ya que es el nombre que recibe el constructor de la clase file. Longitud es cero, ya que realmente no existe ese fichero. Y finalmente me muestra la ruta absoluta. Esa ruta absoluta, fijaros que se basa en la ruta donde tengo la carpeta CursoProgramación Java. Este proyecto lo tengo en el escritorio, por lo tanto me muestra la ruta desde C. Carpeta Users, el nombre del usuario que es Virus, el escritorio y dentro del escritorio CursoProgramación Java. Y a continuación el nombre de ese archivo. Mientras que luego en el ejemplo de bajo, hacía referencia a la carpeta Users dentro de C. En este caso la carpeta sí que existe. Se llama Users, la longitud es 4096 y la ruta absoluta es C. Users. Si por ejemplo en vez de poner C. Users pongo aquí Users, aquí dentro no tengo ninguna carpeta que se llame Users. Entonces si lo ejecuto, ahora me indica la carpeta no existe. El nombre contenido siendo Users, la longitud es cero y la ruta me la marca a partir de donde estoy ejecutando el programa, que realmente pues es carpeta Users, Virus, Desktop, CursoProgramación Java. Sin embargo, si ahora por ejemplo lo dejo como estaba y en fichero le pongo un nombre de fichero que sí existe, por ejemplo archivo.txt, este realmente se corresponde con este archivo que tengo aquí. Esto es un archivo. Si ahora lo vuelvo a ejecutar, ahora me indica que el fichero existe, el nombre del archivo, la longitud y la ruta absoluta. Y bien, volvemos de nuevo a la presentación para que podáis ver ejemplos de cómo indicar las rutas a través de una instancia de la clase File. Aquí, como habéis visto ya, podemos indicarle tanto una carpeta como un archivo. Entonces podemos indicarle la ruta tanto de forma relativa como de forma absoluta. Para poner la ruta absoluta en Windows, lo primero que hacemos es indicar el nombre de la unidad, dos puntos y a través de las barras ir navegando entre las carpetas y finalmente seleccionar un archivo. Pero se podría hacer de otra forma. Veamos este primer ejemplo. Si yo quiero acceder a la carpeta actual, simplemente escribiré un punto. Esto suponiendo que este programa se ejecuta a partir de esta ruta, Users, Virus, Desktop, Curso Programación Java, lo que obtendrá es la carpeta Curso Programación Java. Un punto significa la carpeta actual. Sin embargo, si ponemos dos puntos, iremos a la carpeta padre. Es decir, descenderemos un nivel en la estructura de carpetas. En vez de Curso Programación Java, nos colocaremos en la carpeta Desktop. Y esto lo podríamos utilizar para navegar con la ruta relativa por la estructura de carpetas. Aquí abajo hay algunos ejemplos adicionales, pero en primer lugar veamos cómo podríamos acceder a la carpeta raíz, por ejemplo, en Windows de la unidad C. Para ello ya utilizaríamos la ruta absoluta. Escribiríamos C dos puntos barra. Con ello estamos guardándonos en la instancia de la clase File llamada carpeta raíz, esa carpeta origen de C en Windows. Si por ejemplo quisiéramos acceder a la carpeta Virus, que está dentro de Users, lo podríamos hacer de dos formas. A través de la ruta absoluta, poniendo C dos puntos Users Virus, o a través de una ruta relativa. Este ejemplo, carpeta 1 y carpeta 2, realmente van a la misma carpeta. Uno lo hace con la ruta absoluta y el otro con la ruta relativa. Al escribir dos puntos barra dos puntos, lo que hacemos es bajar dos niveles. Si bajamos un nivel, pasamos de Curso Programación Java a Desktop. Si bajamos otro nivel, bajaríamos a la carpeta Virus. Si bajáramos otro, a la carpeta Users, que sería el ejemplo que tenemos bajo, llamado Carpeta 3. Entonces podemos ir bajando a través de esa estructura de carpetas con los dos puntos e incluso podemos luego ir subiendo a través del nombre de la carpeta. Por ejemplo, en el caso de Carpeta 4, lo que hacemos es, en primer lugar, a través de los dos puntos, bajar un nivel, es decir, ir a la carpeta Desktop y luego, a través de barra IMGs, entrar a la carpeta IMGs que está dentro de Desktop. Por ello, la ruta de esta carpeta 4 sería Users Virus Desktop IMGs. Estaríamos entrando a la carpeta IMGs que está en el escritorio. Todo ello ejecutando un programa que está alojado en la carpeta Curso Programación Java dentro de Desktop. Y luego, en los ejemplos debajo, es exactamente lo mismo, pero accediendo a Ficheros. Archivo 1 guardaría en esa instancia de la clase File el archivo llamado IMG1.png que está dentro de la carpeta Desktop, ya que primero, a través de los dos puntos, bajamos a esa carpeta donde está el escritorio y accedemos a esa imagen que está dentro de la carpeta Desktop. Si por el contrario, hacemos C2.IMG2.png, estaremos accediendo al archivo IMG2.png que está en la carpeta Raíz DC. Archivo 3, en este caso, baja dos niveles, por lo tanto, va a la carpeta Virus y dentro de Virus accede al archivo IMG3.png. Luego, en archivo 4, accedemos sobre la carpeta actual a IMG4.png. Es decir, este archivo deberá estar en la carpeta Curso Programación Java. Y finalmente, archivo 5 es un archivo que está dentro de la carpeta IMGs y que se llama IMG5.png. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que tomamos como origen la carpeta Curso Programación Java. A partir de ahí, entramos en la carpeta IMGs dentro de Curso Programación Java y luego, dentro de esa carpeta IMGs, accedemos al archivo IMG5.png. Y bien, para terminar, veamos algunos de estos ejemplos en el editor. Para ello, volveremos a Visual Studio Code y, por ejemplo, vamos a acceder a esta carpeta. Dentro del escritorio tengo una carpeta que se llama IMGs y dentro de una que se llama Default, que a su vez tiene un archivo llamado Default.jpg. Entonces, si aquí ahora pongo como nombre del archivo dos puntos barra, estoy accediendo al escritorio. Dentro de escritorio a la carpeta IMGs y dentro de IMGs a la carpeta Default barra archivo Default.jpg. Entonces, este archivo existe y en la carpeta haremos lo mismo. Vamos a ir a la carpeta IMGs, dos puntos barra IMGs. Entonces, accederemos tanto a este archivo como a esta carpeta. Ya lo ejecutamos, pues me indica que el fichero existe. Se llama Default.jpg. El tamaño 5.784 bytes. Si vamos a la carpeta, podemos comprobar que tenemos el archivo Default y en Propiedades podemos comprobar que ocupa 5.784 bytes. Funciona de forma correcta. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos cómo crear tanto archivos y carpetas, cómo borrarlos e incluso pues también cómo listar tanto archivos y carpetas dentro de un directorio.